La importancia de la mujer, la mujer no solo en el hogar, sino la importancia de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y estamos a esta hora de la mañana con el apóstol José Bravo, que viene de la Misión Apostólica Internacional Cairos. Y en esta mañana tenemos esta bendición de que podamos recibirlo aquí al apóstol José. Bienvenido, muy buenos días. Su saludo para las reinas que están en sintonía. Muchas gracias. Quiero bendecir a todos los que en esta hora nos están sintonizando, sobre todo a todas las mujeres que en esta hora están en sintonía de este programa que tiene mucha palabra, mucha bendición que dar a las mujeres. Apóstol, para dialogar sobre esto, la importancia de la mujer. Muchas veces la sociedad o el mismo entorno como que no contribuye a que la mujer tome su lugar, tome su papel según la palabra. Lo que pasa es que se ha decaído mucho en la enseñanza, en la instrucción, al punto que las mujeres que hoy me oyen no saben ni siquiera lo que significa la palabra mujer. Entonces, de ahí es una grande decadencia, tanto en el aspecto moral, en el aspecto ético, personal de la gente. Yo pregunto a las mujeres que sintonizan, entonces le digo, ¿qué significa mujer, ya que usted es mujer? Entonces, rápidamente van a correr al diccionario de la lengua española. Y los diccionarios, que son los de más importancia, tanto en nuestra nación como en las naciones, dicen mujer, hembra adulta. Entonces, yo razono y digo, y si tengo una bebé en mis brazos, entonces no es mujer. Pero también definen mujer, la que perdió la virginidad. Y entonces yo digo, si alguien no perdió la virginidad, entonces no es mujer. Entonces, de ahí hay una grande decadencia. Cuando usted ve la escritura, Jesús le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo mujer? Y su madre nos enoja, nos incomoda, porque sabe el significado de lo que es mujer. La palabra mujer, traído del hebreo al castellano, significa primeramente la que enseña. Significa la luz, significa la que lleva la luz. Por eso es que toda mujer hebrea enseña a sus hijos de cero a dos años. Es por eso la razón que a Jesús le dicen, bienaventurados los pechos que a ti te amamantaron. Lo que le estaban diciendo a Jesús, bienaventurada la mujer que a ti te educó. No, porque toda mujer hebrea entiende que ella ha nacido con la importancia de educar, de enseñar. Pero nuestra sociedad margina a la mujer como la ignorante. La palabra mujer en el hebreo también significa la general. ¿Por qué la general? Porque ella es la que hace las estrategias de guerra para que cuando el marido o los hijos salgan a la batalla diaria de la vida, puedan volver con éxito y con victoria. Bueno, definitivamente tenemos un papel muy importante, no solo en el hogar, pastor. Señor, definitivamente que no es solamente en el hogar. Mucho hemos espiritualizado las cosas. La mujer tiene una grande importancia. Si usted va a encontrar la escritura, va a encontrar amas de casa, como la madre de Saúl y la madre de Jacob. Ella sabía lo que es ser madre, lo que es ser mujer. Y entonces en su rol dentro de la sociedad como ama de casa, ella le consulta a Dios, ¿qué es de los hijos que llevo dentro de mi vientre? Recién lo llevaba dentro del vientre. Y entonces Dios le dice, dos naciones hay en tu vientre y el mayor va a servir al menor. Ella todavía no han nacido los hijos, no han venido a la luz de esta vida, pero ella ya tiene el conocimiento de lo que serán sus hijos en el futuro, lo que serán adelante. Toda mujer que me sintoniza, que esté escuchando, debe de comprender la importancia que tiene la sociedad, la importancia que tiene que Dios le va a hablar, Dios le va a ministrar para poderle revelar el futuro de los hijos. Pero tienen que comenzar con algo, tienen que saber qué es mujer, para qué están puestos en esta tierra, no están puestos para hacerme el hazme rey de la gente. Muchas mujeres piensan, como el machismo lo ha dicho, lo ha considerado, que son el sexo débil, pero la escritura no muestra que la mujer es el sexo débil. Para nada. Es entonces la falta de conocimiento, la falta de información, la falta de enseñar inclusive a nuestras hijas. Así es. Siempre hay la ignorancia que lógicamente está llevando a la gente a perderse de su diseño, a perderse de su destino. Cuanto más ignora, más alejado está de lo que realmente es. Y en ese tiempo, justamente, apóstol, queremos invitar a todas las mujeres a que nos puedan llamar, aquella o exclusivamente a aquella mujer que nos está mirando y dice, bueno, yo siento que no tengo valor, no tengo importancia, yo no sé ni siquiera para qué he nacido. A mí me enseñaron, porque inclusive la cultura misma de la formación de los padres, les han enseñado solamente que la mujer es para traer hijos, más nada, más nada. Entonces queremos invitarte, mujer, a que tú te comuniques con nosotros. Aquí el apóstol estará orando específicamente por tu nombre, mujer, para que tú recobres la importancia, el valor, según el diseño que Dios ha establecido desde antes de la creación del mundo, que justamente por causa del pecado se perdió ese diseño. Pero Dios vino, Jesús vino a esta tierra justamente para restaurar eso. Y queremos que tú nos llames, mujer. 3-30-88-88. Entonces, si a esta hora hay familias que nos ven y tienen hijas mujeres, ¿qué es lo que deben de hacer conforme a la enseñanza que le deben impartir a ellos? Lo primero que hay que hacerle entender a las hijas, a las mujeres, tanto niñas, jóvenes o adultas, enseñarles el significado de lo que es mujer. Lamentablemente, todos los que quieren interpretar la Biblia siempre van a los diccionarios, tantos españoles. Entonces, ahí se pierde el sentido porque tenemos que ir a la raíz de la palabra, a la raíz de la expresión. Entonces, hay expresiones hebraicas que nos van a ayudar, expresiones griegas que nos van a dar un poco más de luz, un poco más de entendimiento. Cuando nosotros encontramos la Escritura, encontramos que la mujer no es el sexo débil. Porque mire usted, cuando viene Satanás, la serpiente, el diablo, como quiera llamarlo, viene a atacar el diseño de Dios. No vino a atacar a la mujer, vino a atacar al primer varón establecido en la tierra, pero se encontró con la mujer. ¿Por qué razón? Porque el libro del Cantar de los Cantares, un libro de romanticismo, un libro poético, es más que eso porque es un libro profético, es un libro revelacional. Nos dice la Escritura, si ella fuere un muro, edificaremos dentro de ella un palacio de plata. Está diciendo, la mujer es el muro, la mujer es la protección. Cuando Satanás se determina a atacar al varón, entonces se encuentra con el muro, que es la mujer. Desde ese punto de vista bíblico, la mujer no es sexo débil, la mujer es fuerte. Por eso, es que cuando nosotros buscamos significado en la Escritura, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entre sus múltiples significados, la palabra ayuda idónea es alguien más fuerte al lado del otro para ayudarle. Está hablando de la mujer, de alguien al lado del otro más fuerte para ayudarle. Ahora, apóstol, ¿se ha malinterpretado como el hecho de que la mujer es la ayuda idónea, en el sentido de que también tiene que aportar en el hogar? ¿Esa es la obligación de la mujer, apóstol? La Biblia dice, 1 Timoteo 5, 8, si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Está refiriéndose al varón. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas davis a vuestros hijos. Lo que está hablando es que el varón es el responsable absoluto del sustento, del sustento financiero, tanto alimenticio, educacional, de vestimenta, de calzado, etc. No es la mujer, es el varón. La mujer podría aportar, si bien quisiera, y si no quisiera aportar, no es ningún problema. Por eso es que cuando la mujer es la que incurre en la falta, en el huerto, pero Dios no le pide cuenta a la mujer, va directamente y le dice, Adán, ¿qué pasó contigo? De la misma forma, los problemas que hay en el matrimonio, los problemas que hay en el hogar, la falta financiera en el hogar, depende del varón. La responsabilidad absoluta es del varón. Hay mujeres que trabajan, son mujeres bendecidas, pueden aportar dentro del hogar, es bueno que lo hagan, pero no es, digamos, la necesidad de decirle imperativamente, tú tienes que aportar aquí en el hogar. Ah, ok, es importante. Ahora, en todo caso, si hay a esta hora mujeres que dicen, o sea, son tantos años que han vivido solo en un enfoque, en el sentido de tan solamente quedarse en casa, y como que ha llegado un momento en el que dicen, estoy cansada de lo mismo, estoy cansada de sentirme así, estoy cansada de esto. ¿Cuál sería el mensaje para esas mujeres? El mensaje para las mujeres es que la mujer debe de encontrar su diseño, puede ser una madre de familia, puede ser una persona que se dedique a los hijos, pero debe de darse el lugar para ellos. Toda mujer tiene sueños, toda joven tiene sueños, el problema es que la gente se casa y termina sus sueños, termina sus anhelos, tanto en el aspecto profesional, empresarial, deben de continuar con sus anhelos, por eso es que estamos los esposos para ayudar en el diseño de la esposa, ayudarle a realizar. Por eso tenemos mujeres frustradas, matrimonios frustrados, que no son bendecidos, que el matrimonio es monotomía, porque las mujeres se sienten frustradas, no se sienten bien, no se sienten realizadas. Por eso mujer, los sueños que tú tienes, los anhelos que has tenido de tu juventud, tú tienes que realizarlo. Tú podrás decir, yo tengo hijos y no puedo realizarlo. Tus hijos no son un estorbo, tus hijos son una bendición del cielo y tú tienes que mostrar a tus hijos que con hijos o sin hijos, tú vas a salir adelante y vas a surgir en el nombre del Señor. Gloria a Dios, qué importante entonces, mujer, que recobra el ánimo y la importancia, como usted decía, el diseño por el propósito que Dios tiene para tu vida. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí que están llegando al estudio. Mientras que las recibimos, a ver, nuestra productora nos puede alcanzar aquí la pregunta de nuestra amiga que estuvo llamándonos, pero invitarte a que tú sigas comunicándote con nosotros al 330-8888. Dice, ¿en qué parte de la Biblia nos habla acerca de la importancia de la mujer? ¿En qué parte de la Biblia? Nos habla de Génesis al Apocalipsis. Primero, la Biblia dice que el hombre estaba en el huerto y el hombre estaba solo. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Desde ahí comienza la importancia. Génesis 3.15, Dios sabe que el hombre había pecado y entonces Dios tiene que soltar una profecía para poder redimir al hombre hacia adelante, hacia el futuro. Dios estaba preveyendo el futuro y entonces Dios tiene que usar a una mujer. Dice, esta te irá en la cabeza, tú le irás en el calcañar. Le está hablando a la mujer. De la simiente a la mujer habría de levantarse alguien que aplastaría la cabeza de Satanás, el diablo. A lo largo de la historia bíblica, tanto en el antiguo pacto, usted va a encontrar siempre mujeres saliendo adelante. Siempre como Débora, la profetisa. Distintas mujeres que han surgido. En el ministerio de Jesús, su ministerio fue rodeado por mujeres. Cuando Dios va a proveer la salvación al mundo, entonces Dios mira, ¿a quién voy a enviar? ¿De qué forma lo voy a hacer? Entonces usó un vientre de una mujer, de una joven mujer virgen. Jesús vino a través del vientre de una mujer. Entonces, ¿cómo podemos decir que no habla la escritura de la importancia de la mujer? Cuando Jesús desarrolla su ministerio, todo el ministerio de Jesús fue desarrollado a través de la mujer, a través de la restauración de las mujeres. Por eso es que vemos a Jesús tratando con la mujer adúltera, que todo el mundo la ha condonado, pero Jesús la restauraba. Vemos la mujer que vació el perfume de alabastro en Jesús. Vemos la mujer que salieron siete espíritus de ella, pero vemos a Jesús que en todo lo largo de su ministerio, mujeres le servían y le seguían. Jesús está crucificado en la cruz. Los discípulos, los apóstoles tuvieron temor, se acobardaron y entonces se esconden primero a los romanos. Cuando ellos se esconden, las mujeres estaban hasta el último momento de la muerte de Jesús. A Jesús los sepultan y cuando Jesús resucita no fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Juan los primeros que vieron a Jesús resucitado. Fue una mujer resucitada. La primera persona a quien se le encarga el poder ir y predicar, anunciar el evangelio y la resurrección de Jesús es una mujer. Cuando se le aparece Jesús a la mujer le dice, y que decida a mis hermanos, aquí que he resucitado y me voy a encontrar con ellos. Así es. Bueno, entonces ahí está la respuesta a esta pregunta, en qué parte de la Biblia habla sobre la importancia de la mujer. Yo creo que si no fuéramos importantes no mencionaría a la mujer dentro de la palabra de Dios. Y yo creo que entonces ahí tenemos que ponernos a pensar, mujeres, que realmente somos muy importantes y muy valiosas. Así que dejemos afuera toda baja estima, todo prejuicio que de repente la familia, el entorno, inclusive los mismos esposos, hacen con las mujeres. Yo quiero decirle a las mujeres que es importante dejar de dar oído a lo que la gente diga acerca de ti. Tienes que darle oído a lo que Dios dice acerca de ti. Deja de dar oído a lo que piensan de ti. Tú tienes que dar oído a lo que piensas tú de ti misma y lo que piensa Dios acerca de ti. Cuando usted revisa el escritorio va a encontrar muchos pasajes. Pablo comienza su ministerio y la primera convertida de Pablo fue una mujer, Lidia, la vendedora de telas finas de púrpura. Todo el ministerio de Pablo está a lo largo de mujeres. Tiene a Trifena, a Trifosa, tiene a Febe, tiene a Priscila, tiene a María, a Julia, tiene una gran variedad de mujeres. Bueno, entonces mujer, en este tiempo te animamos a que nos llames al 330-8888 para que tú recuperes la importancia que tienes tú y tu papel dentro de tu hogar y dentro de la sociedad. Como decía el pastor, algo importante, esos sueños que están ahí escondidos que muchas veces dices, ya no lo puedo hacer. Como decía, no puedes ver a tus hijos como un obstáculo, sino como una bendición y que sí lo puedes alcanzar. Y quizás de repente, apóstol, haya mujeres que nos ven y dicen, pero yo no tengo el apoyo de mi esposo, mi esposo es inconverso. De repente dice, no sé, me siento sola, como que no puedo hacerlo. ¿Qué le diría a esas mujeres, apóstol? Entonces, toda mujer, como todo varón, tiene la capacidad dentro de su vida. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y lo crea a su semejanza. Cuando hablamos de hombre, hablamos de ambos sexos. Entonces, la mujer dentro de sí tiene la capacidad de lograr todo lo que Dios dijo que lograría. Lo que tiene que hacer la mujer es romper sus prejuicios. Las mujeres están llenas de prejuicios, llenas de pensamientos, llenas de cosas tan vanas. Han cerrado su oído a la voz de Dios y han abierto su oído a la voz del diablo. Entonces, la voz del diablo venió a destruirlo a través del machismo, a través de tantos pensamientos, de tantos lenguajes que lo único que han hecho es dañarla y estancarla. Pero toda mujer tiene la capacidad dentro de su vida, tiene la habilidad de poder lograr y alcanzar muchas cosas. Mire usted alrededor, mire mujeres que han marcado historia, grandes mujeres que han marcado historia a través de la sociedad. Mujeres sin Dios lo han hecho y cómo no lo harán mujeres que tienen al Dios eterno dentro de su vida. Claro que sí, definitivamente todo es posible para aquellas que nos determinamos a hacer algo y si se puede lograr y si se puede alcanzar. Estamos recibiendo las preguntas y también las peticiones. Aquí nos ha llamado nuestra amiga Vanessa, nos habla acerca del orden que ella puede poner dentro de su hogar, como idónea. Quizá el hombre o el varón no lo está cumpliendo, no está poniendo orden en su casa. ¿Cómo ella puede ayudar, cómo ella puede poner el orden dentro de su hogar, apóstol? Cuando se habla de orden dentro de un hogar, no refiere bien a lo que es el orden, tal vez en los hijos, ¿verdad? Si se trata en el aspecto matrimonial, lógicamente la mujer tiene la capacidad de influencia, si se trata en el aspecto matrimonial. ¿Cómo también se puede aplicar en los hijos? Cuando nosotros vemos la escritura, la mujer tiene lo que le llamo el poder de influencia que no lo tiene el varón. Pero las mujeres pueden influenciar para bien o pueden influenciar para mal. Dentro de la escritura habla que la primera mujer influenció para mal, entonces lo llevó a pecar al primer varón. Pero en el antiguo pacto, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que una mujer llamada María Miriam, influenció para bien sobre Jesús y entonces Jesús hizo la primera señal o el primer milagro. Entonces la mujer debe de usar la capacidad que tiene de Dios para que sabiamente pueda influenciar sobre el esposo en la forma de llevarle a través de un conocimiento de la palabra y encaminarlo en cuanto a la palabra. En cuanto a los hijos, para poner orden en los hijos, no se puede corregir si primero no se enseña. Primero enseñar a los hijos, direccionar a los hijos, pero tampoco no se puede corregir a los hijos si primero no se le brinda amor. Si uno, si como madre uno se hace amigo de los hijos, entonces va a ser más fácil poder poner corrección y orden dentro del hogar. Ok. Aquí nuestra amiga Vanessa nos decía específicamente acerca del pecado que hay en su casa. Cuando hay pecado, lógicamente primero hay que enseñar, hay que orientar, pero no consentir el pecado. Al pecado hay que llamarle pecado, entonces si se trata del esposo, hay que poner el respectivo orden, para eso la mujer tiene que aprenderse a respetar a sí misma. Ok, importante. Entonces esperamos que Vanessa la respuesta ya la tengas. Bien, nos ha llamado también nuestra amiga Marta de San Juan de Lurigancho, ella dice ¿a qué edad una mujer puede ejercer el ministerio? No hay edad en la Biblia, pero sí existe lo que es el llamado. En el tiempo que tenga el llamado, necesita prepararse y luego ejercer el diseño que Dios tiene para ellos. Cuando nosotros vemos en el Espíritu, vamos a ver a Miriam o a María, que mayormente le conocen como María. Ella tenía entre 13 a 14 años. Cuando recibe el diseño de que el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, que viene a su vientre. Entonces no hay edad para ejercer el ministerio, hay personas que pueden ser muy jóvenes, pero que están siendo guiados por una cobertura, por un padre que los está ministrando y guiando. Ok, importante. Entonces ya esperamos que la respuesta llegue a estas personas que nos han llamado. Pero si tienes alguna otra, llámanos al 330-888 que vamos a estar orando por tu petición. Finalmente, apóstol, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a aquellas mujeres que en esta hora nos están mirando? De diferentes situaciones, ya sea de que el esposo sea cristiano o no cristiano, de repente sean solteras, pero quizá tienen una estima baja, no tienen un valor, una importancia. ¿Cuál sería el mensaje específico para ellas? Lo que quiero decirle es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que Dios es grande, pero no desestima a nadie. La palabra desestimar es desechar, quitarle el valor. Eso quiere decir que toda persona es importante para Dios, toda persona es muy especial para Dios y toda persona es de grande valor para Dios. Mujer que me escucha, que sintoniza, tú eres muy importante, tú eres muy especial y tú eres de grande valor para Dios. Apóstol, quisiéramos que de repente usted pueda hacer una oración específica por aquellas mujeres que quizá a esta hora, mujer, pongas tú la mano de tu receptor ahí en tu televisión y de repente estés llorando a esta hora diciendo que no tienes amor, te sientes como que desvalorada, te sientes de repente que nadie te ama, nadie te estima, pues en esta hora el apóstol va a estar orando específicamente por ti, por tu necesidad. Y a esta hora, ponga ahí tu mano porque de seguro que Dios a través de esta oración tocará tu vida, algo vas a recibir en esta hermosa mañana, apóstol. Padre, oro en el nombre de Jesús por toda mujer que hoy sintoniza este programa, Padre. Yo declaro la bendición del cielo sobre ellos, activo los diseños proféticos en tu vida, activo, Padre, todo lo que ha estado estancado hasta ahora, Padre, se quiebra, se rompe y se anula. Padre, en el nombre de Jesús y oro para que toda mujer venga al conocimiento real de tu palabra y venga a entender la importancia que tiene en la sociedad y en la iglesia. Las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apóstol, gracias por su presencia. Espero, mujer, de que hayas recibido en tu corazón cada enseñanza que tú hoy has podido recibir, que lo pongas en práctica, cada día aplícalo, descubre las revelaciones que Dios tiene para ti a través de su palabra. Y, apóstol, queremos que quizás de repente no pueda dar a su número telefónico o quizás también algunos eventos que tenga pendiente. Claro, gracias. Tenemos un evento, un retiro para mujeres del 26 al 28 de julio. Es el tema, la temática que tenemos es mujer tomando tu corona. Son dos días de retiro espiritual donde estaremos ministrando, estaremos llevándole con palabra, oración, bendiciendo a las mujeres. Para mayor información puedes ingresar a nuestra página www.josebravo.org. Muchas bendiciones. Gracias. Justo también ya en pantalla aparece el número telefónico donde puedes recibir mayor información del retiro, de los eventos que también realiza la Misión Apostólica Internacional Cairos. Gracias, apóstol José Bravo. Dios los siga bendiciendo. Gracias.